Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' La piel apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao' ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y no camina de lao' Si quiere llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya entropiezos Y venga, quita la mente Si quiere llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' La negra tiene tumbao' ¡Ay, tumbao! Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' De lao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' ¡Azúcar! Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao' Tiene tumbao'